El gobierno se hace huevón Es lo que más haré llegar Dile un nombre a él, chav Dile un nombre a él Este... yo voy a Player 1 Ahí yo... y yo Player 2 Y yo Player 2 Ahí está, ahí está, ahí está No, no salió Coño, ¿qué es eso? Otra vez Esto... No, no salió No, no salió 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese hielo lanzó como tres hielos. ¡Oh, sí! ¡Exacto, pues! ¡Suscríbete! ¡Esis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Caino de suelo, ¿vale? Muy bien, muy bien. No hay niña. ¡Las! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.